En junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se centra en restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema Nuestras Tierras, Nuestro Futuro. América Latina y el Caribe enfrentan grandes desafíos ante este escenario. Hace casi cuatro décadas, los temas ambientales se incorporaron en el discurso cuando se empezó a entender que los sistemas agrícolas productivos debían incorporar el bienestar humano, el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión del agua, el uso adecuado de químicos y promover el cuidado de la biodiversidad. Luego vinieron las declaratorias de las Convenciones de Biodiversidad y Cambio Climático que han permitido elevar la discusión de estos temas a un alto nivel político. El cuidado del medio ambiente va mucho más allá de la protección de las áreas protegidas y de la vida silvestre. Tiene que ver con la producción de alimentos sanos y nutritivos, con el bienestar en cuanto a la calidad y los medios de vida, la armonía con el entorno rural y urbano sano. Para avanzar en esta línea, es esencial entender la interdependencia entre los recursos naturales y los factores socioeconómicos, promoviendo acciones para adaptarse al cambio climático, para cuidar, utilizar y restaurar la biodiversidad, garantizando la integridad de los servicios ecosistémicos vinculados a la producción de alimentos, de cultivos, de la pesca, de la acuacultura, de la ganadería y de la silvicultura. De nada sirven los esfuerzos en restaurar si no controlamos las acciones que degradan nuestro entorno. Debemos pasar del acuerdo a la acción para asegurar un mundo más saludable, próspero para las generaciones venideras. Un mejor medio ambiente es clave para una mejor producción, una mejor nutrición y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.